¿Qué tal amigos? Hoy tenemos un unboxing de celebración y es esta edición especial y limitada del Xbox Series X Halo Infinite en su versión 20 aniversario. ¡Vamos a conocerlo! Como ya hemos mencionado e incluso hemos realizado reviews de varios productos conmemorativos, en el año 2021 fue el 20 aniversario del Xbox y en consecuencia también es el 20 aniversario de uno de los juegos más populares. Sí, me refiero al Halo. Y en conmemoración han sacado este paquete Xbox Series X Halo Infinite. ¡Vamos a destaparlo! No sé ustedes, pero es una de las mejores portadas que he visto en un producto. Vamos a destaparlo pero con mucho cuidado porque recordemos que es una edición especial y la caja vale mucho. Retiramos esta tipo de faquilla. Nuevamente encontramos una gran portada y el personaje que más resalta obviamente es el MasterChef. Y algo interesante es este mensaje por parte del Team 343. Básicamente dice que esta consola es en honor a los fans y agradecimiento por descubrir este universo espectacular. Vamos a hacer el estape y básicamente lo que tenemos que hacer es retirar estos 5 sellos pero con mucho cuidado. Ya retiramos los sellos y ahora sí viene toda la elegancia. ¿Están listos? Estas son las 3 piezas más grandes que incluían. Vamos a destaparlas. Prácticamente esto es lo que incluye el producto, la consola, el control, guía de conexión rápida, guía de producto, cable de energía, cable HDMI de alta definición y las baterías del control. La fajilla de la consola también es digna de admirarse. Tenemos por un lado el logotipo de 20 años del juego, este número representativo, logotipo de Xbox y esta nomenclatura. Dejémonos de rodeos, vamos a destaparla. Retiramos esta fajilla con mucho cuidado, recordemos todos los cartoncitos, ¿vale? Estamos listos. Diría mi abuela cuando toma mezcal, esto está divino. Vamos a revisar rápidamente las 6 partes que componen esta consola. Por la parte frontal encontramos este diseño, parecido como un casco, una armadura más o menos, en color negro con dorado. Y algo interesante es que tiene relieve en estas partes, no es totalmente plano, sino que estas partes tienen relieve. Podemos encontrar donde se introduce el Blu-ray, tenemos el botón para sacar el disco, tenemos un puerto USB y tenemos el botón para emparejar los controles. Y en la parte superior en color dorado que se ve muy muy padre, encontramos el botón de encendido. En esta parte también encontramos los mismos colores, dorado con negro y gris, un poquito salpicado para simular la parte espacial y cuenta con estas gomitas por si queremos colocar la consola de manera horizontal. Este es el otro lado de la consola, tenemos relieves también, el logo también en relieve y la misma parte espacial. Esta es la parte trasera, en dorado y muy bonito encontramos lo alusivo a los 20 años y tenemos los puertos de conexión, puertos USB, cable Ethernet, para expandir memoria, cable HDMI y el puerto de energía. Y podemos encontrar un tono azul que es parte del ventilador pero ahorita lo vemos por arriba. La parte de ventilación y el ventilador también están en un tono azul, recordarán que en el Xbox Series X está en color verde. Y algo interesante que tiene, si acercamos la toma, podemos ver que hasta las aspas del ventilador están salpicadas con este efecto espacial. Nos faltó la parte de abajo y como podemos ver tiene el mismo efecto espacial, pero algo interesante es que este aro está fabricado en goma, que es antiderrapante para que no se nos mueva la consola cuando estamos jugando. En cuestión de especificaciones son prácticamente las mismas que el Xbox Series X, al cual también le hicimos unboxing y review y les dejamos la etiqueta aquí arriba y el link del video en la descripción. Bien, llegó el turno del control, vamos a destaparlo. ¡Qué bonito está! Manteniendo los mismos tonos y arte que la consola, el control sigue haciendo alusión al juego. Veamos la parte física, el logo está en color dorado, se ve muy muy bonito. En la parte trasera tenemos el logo de los 20 aniversario. Los gatillos también están texturizados. Encontramos detalles muy importantes, por ejemplo, el grip de esta parte se siente más de goma incluso que los del 20 aniversario. Podríamos decir que hasta es silicón, pero no lo es, pero se sienten muy muy bien al agarre. Y los joystick también están texturizados. Un detalle muy padre es que cuando encendemos el control, el logotipo cambia de dorado a color blanco. Especificaciones, funciones y puertos son las mismas que el control del 20 aniversario. Les dejamos la etiqueta aquí arriba y el enlace del video en la descripción. Un producto obviamente de nicho, pero si eres muy fan de este juego, seguro te encantará tenerlo. En especificaciones técnicas prácticamente las mismas que el Series X. Digamos que el precio extra que pagas está en la personalización, el diseño y los materiales, que de entrada se ven más premium que la consola normal. Y al ser de celebración y además de edición limitada, bien vale gastar unos pesos más. Hasta aquí el video, dudas en los comentarios. Si te gustó, apóyanos con un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente destap.